Bienvenidos a un nuevo video tecnológico de La Gaceta. En el día de hoy te voy a dar consejos para bucear por el asombroso mundo de Spotify. Si sos de los que le da un uso bastante básico a la aplicación y querés sumarle más herramientas porque tenés la versión Premium, escuchá los siguientes consejos. Para que los usuarios de Android que quieran tener intacta la memoria interna del teléfono, Spotify les da la posibilidad de descargar música en la tarjeta SD del dispositivo. Si sos de aquellos que niega escuchar Arjona o Cumbia Cheta, tenés la posibilidad de ocultar tu actividad y así nadie podrá saber lo que escuchás. ¿Por equivocación eliminaste la playlist que venías armando hace tiempo? Spotify te da la solución. Ahora podés recuperar todos los archivos que eliminaste sin querer. Viajar en un auto con amigos siempre es un problema y elegir la música que se va a escuchar aún peor. Pero ahora, con las listas colaborativas, cada uno puede hacer su aporte y así en el viaje escuchar todos los ritmos musicales. Si querés saber la letra de la canción que estás escuchando o armar un karaoke en tu fiesta, tenés que bajarte una aplicación que se llama Music Match y así vas a poder combinar tanto las canciones como las letras que deseas cantar. Esto fue todo por hoy y espero que mis consejos te ayuden a poder descubrir este encantador mundo del streaming musical.